Bienvenidos, esto es Cocinando Paso a Paso y hoy voy a mostrar como preparo un flan de yogur griego relleno de fresas, pueden ser fresas, frutos rojos, fruta en armíbar, lo que les guste. Y estos son los ingredientes que voy a utilizar, como siempre fácil y rico, pocos ingredientes, y lo primero que hay que hacer es cortar la fruta que vayamos a utilizar en trocitos, que esto es fresa, pero pueden ser frutos rojos, piña, melocoton o cualquier otra fruta que les guste, vamos a endulzar un poquito con azucar o con miel, yo aquí voy a utilizar 2 cucharadas de miel, esto hay que mezclar bien y reservar, y ahora a continuacion voy a poner en un bowl los 3 yogures, estoy utilizando yogur griego azucarado, hay que añadir los 200 ml de nata, los yogures aquí se pueden ver que son de 125 gr cada uno y estoy utilizando 3, voy a mezclar bien el yogur con la nata a reservar, y ahora en un bowl hay que poner los 100 ml de agua, el agua tiene que estar bien caliente, casi a punto de hervir, y aquí se puede ver que son 10 gramos de gelatina en polvo, 10 gramos que es un sobre que equivale a 6 láminas, 2 sobres son 12 láminas, y vamos a ir mezclando agregando la gelatina de a poco y mezclando bien, que se disuelva toda la gelatina en polvo, o gelatina en láminas si es que van a usar gelatina en gelatina, el resultado va a ser el mismo, lo añadimos a la mezcla que teníamos de yogur y nata, mezclamos bien, y vamos a ir rellenando los moldes, voy a utilizar moldes o vasitos de plastico o de cristal, eso da igual, y una vez que esten casi llenos se va a añadir la fruta por arriba, y llevaremos unas 4 horas a la nevera y ya tendremos listo el flan de yogur griego relleno de fresas, si te gusta dale al like, comparte y suscribete para ver mas videorecetas, un saludo y hasta el proximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!